Soy Cecilio G. Y tengo demasiados tatuajes. Me tatúo religiosamente cada semana. Yo siempre he viajado por el graffiti y por eso tengo varias piezas de tatuadores de varias ciudades. Cuando venía a Madrid a pintar con mis dos colegas, con Beach y con Giso, nos tatuábamos de una forma underground. El búho fue el primero. Me lo hice con 15 años. Está encima de una botella de vino así como muy pipas, muy... muy atento a todos, ¿sabes? Es un vencedor de la NBA. Es épico. Es de los pocos que me tacharía, pero nunca lo voy a hacer. De París tengo el Fuzzi. Fuzzi VTPK. Es el pionero de la movida Ignorant, de estilo Ignorant. La han copiado casi todo el mundo. Es Yarados. Es de Cire. Esto fue muy de cuelgue y no me lo acabé, la verdad. Porque venía como de after y no lo aguanté. Y se ha quedado así. Llevo la Oz y el Martini. No voy a decir por qué. El licor del pueblo representa el consumo responsable. Quiero decir, cuando éramos pequeños, como que se lo comía en dosis pequeñas. Porque yo, al menos, me lo comía en dosis pequeñas porque pensaba que algo malo te iba a pasar. En Murcia está el mejor realismo. Fred Tattoo, Juan de Gambín... O sea, me puedes encontrar en la Perla Negra y en Exotic Tattoo, que me tienen apadrinado. De Exotic Tattoo también tengo a el trap victim este, que es Dexter. Que, bueno, es con hampoc, que es con aguja solo. Duele menos, cura mejor. Sí, pero yo creo que la máquina es como que te raja ahí y, ¿sabes? En este brazo llevo como las caras de Belmez. El Alien, de Mass Attack, el son de paz, vampiro vegano y el ladrón de hamburguesas. De Valencia, el Jimé, que es un ilustrador que también hizo el vídeo de KDK, de Mentiroso. Es un máquina. Llevo, pues eso, gente que son amigos míos. El Neko, el Beach, el Killer... gente de graffiti que lo voy a llevar para siempre. Es Hello Kitty por Catwoman. Me lo hizo hace mucho tiempo. Como el rollo este... japo americanizado. El Gorila es un chico de Barcelona que me hizo la Nubis y en una época muy traumórica, muy, 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 muy de oscurité y llevó un par de piezas suyas. El gato, el gato este que es como que está amagullado ahí, ¿sabes? Realmente es que está así como ready para la guerra. Esta es de un tío que no muestra su cara. Es Maxurrio. Hijo puta con clase. O sea, se hace llamar así. Y es de un humor negro muy extremo. Hijo hace humor con cosas muy turbias. Me representa a Mogollón. El Tigre mola porque lleva en los ojos como dos seises. Y bueno, lo hizo Duit Macarra. Llevo varios suyos. Este es bastante nuevo. La... La diosa esta repara corazones. Este es mío. Lo hice en Sevilla. En una Ocupa. Luego cogiendo la máquina y a fuego. Mejor no informar del estado en el que me la hice. A mí es que me gustan los dibujos de Hanna Barberá. Hacker Berry es súper bueno. Y la Pantera Rosa es súper traviesa. Entonces... Simboliza la unión entre... Entre la diferencia. El True Romance. Me lo hizo Ana. Una de mis mejores amigas. Mi mejor amiga. Es como un infinito. Representa la inocencia y la... Paranoia. Como ese estado de... Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y bueno, la línea del tiempo que la atraviesa, que es cuando yo nací. El no sad es mentalidad de villano siempre. Nunca estés triste, tío. Quema algo, ¿sabes? O sea... Si hace falta. Bueno, por el rollo de graffiti también. Yo soy una persona que cuando he estado rayado he ido a joder, ¿sabes? He ido a joder una fachada. Que tampoco está tan mal, ¿sabes? Que joder una fachada está como... criminalizado, pero... Pfff. En general, estás poniendo pintura. Es como el polvo que se crea en los muebles. Es natural. Es algo que tiene que pasar. Luego, el gato Félix. Es de Borja Silgado, de Valencia. Es que hace mi rollo, mi gusto. En tatuaje. El logo de los ZZ Top representa a mi grupo... O sea, yo no soy tu padre. Éramos dos al principio. Y hacemos bastante broma de que somos los ZZ Top, ¿sabes? Porque... Bueno, yo no tengo mucha barriga, pero... Ves a Halver, el guitarrista de mi grupo, y... Es de los ZZ Top. Todos presos. Es... Bueno, es un mixtape, pero realmente es un grupo de graffiti que son todos unos perlas y no te puedo hablar demasiado de ellos. Luego, la espada y los rayos es como un conjunto... Es que las manos van muy, muy... muy unidas. La espada con la luna es de ZOER, o sea, de ZOER de aquí de Madrid. Por un lado entra y por otro sale... Se clava y salen rayos. En vez de sangrar, sale agua y rayos. Como si yo fuera aquí especial, ¿sabes? Yo soy bastante director. Soy bastante cabrón con los tatuadores, lo siento. Porque... Porque siempre les digo, no, esto hazlo así porque quedará perfecto. Pues yo me creo que... Me creo que la perfección está en mi mente. Y ahora, pues poco a poco, he conocido a un montón de peñas del tatu. Cuando iba a Valencia, conocí a Borja Sulegado, que él es mi tatuador en Valencia preferido. Y es... es... joder. Es súper bonito. Aparte que es muy guapo. No, yo no me arrepiento de nada. Yo soy un rock and roll. Este... con un colega. El Ciro, que también me ha hecho el pavo real, pero fue cuando empezaba y... tiene una calidad... underground. Y nada, representa... Pues disfruta. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. No hay más. 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 La caca, skater... es de... de Pausa Ampera. Skate or Die, pues Die, ¿vale? No tanto skate. es broma la espalda llevo una estudiante de instituto fantasmagórica no sé por qué el oriental también me tira bastante se parece mucho a la chica con la que estoy ahora es un poco friki no pienso mucho prefiero arrepentirme que ser gilipollas y decir no no tiene sentido los tatuos pierden el sentido por los años porque tu mente va cambiando sabes yo creo que es mejor hacer algo que sea puro postureo o pura coña sabes que sea estética o que sea humor de cejas para arriba no te lo puedo contar son cosas personales entonces cada uno es mejor que saque su conclusión si hace falta una persona cuerda no se tatúa no es lo primero todo se paga y en la cara donde no se paga sabes ya por desde tu madre cuando te ve la primera vez luego ya lo normaliza a mi madre me dijo juan estás loco y le dije no ves que sí no 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 no